...y en cuanto al camino, yo doy muchas gracias por lo que habéis estado haciendo. Porque así, cuando vengamos la próxima vez, mi mujer no me arañará el coche, ni me dejará un agujero en el suelo del coche. Cada vez que venimos por ahí va frenando con los pies arañando y tal, y ahora se puede subir mejor y mi coche lo agradecerá mucho. Así es que estoy muy contento por eso también. ¡Venga pues, ya vamos tarde! Yo quería haber terminado la introducción en la primera sesión y no ha sido posible. Así es que, pues estamos entonces en el punto 4, hemos hablado del primogénito de los muertos, hemos visto ese versículo en Colosenses 1.18, y entonces vamos al punto 4, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿verdad? Esto lo podemos dividir en tres partes, ¿eh? Podemos dividir el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes, y finalmente, bueno, pues hablamos de lo que quiere decirse reyes y sacerdotes. Así que, en primer lugar, dice la Escritura, al que nos amó. Si el versículo 5 no identificara al Señor Jesús, el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, o sea, sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Pero sabes que no haría falta, ¿verdad? O sea, el versículo 4 dice, al que nos amó. Bueno, 5 y 6 dice, al que nos amó. Sabemos quién es, ¿no? No, no, no está hablando de mi esposo, no está hablando de mi mujer, no está hablando de mis hijos, no está hablando de mi madre, no está hablando de mi padre, al que nos amó. ¿Quién es que nos amó? El Señor Jesús. ¿Quién es que nos amó? El Señor Jesús. No hay otro, no hay otro que nos haya amado como Cristo, no hay otro que haya dado su vida por nosotros. Con mucho, dice la Escritura, alguien nos hará dar su vida por el justo, por el amigo, por el bueno, pero ¿quién dará la vida por la hormiga? ¿Te acuerdas del ejemplo que poníamos en la hormiga en la primera sesión? ¿Quién dará la vida por la hormiga? No solamente por las hormigas, sino por aquel que te ha ofendido, por aquel que tiene la culpa de la muerte del Hijo. Amó por mí, por ti, al que nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es este que nos amó sino Cristo? No, no puede haber otro, es absolutamente identificable, ¿verdad? No haría falta poner en el versículo 4 o en el versículo 5 no haría falta poner y de Jesucristo. No hace falta poner el nombre. ¿Quién es este que nos amó? Es Cristo. Y cuando Cristo habla de ti y de mí, también dice al que me amó. Nosotros también somos identificables por nuestro amor al Señor. Es obvio que cuando nosotros decimos el que me amó, sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Pero ¿podría el Señor decir lo mismo de ti, de mí? ¿Podría el Señor decir de cada uno de nosotros, mi Hijo, que me ama? ¿Amamos nosotros al Señor? ¿Al punto que somos identificables o simplemente tenemos esa relación de padres e hijos que a lo mejor no es tu caso, pero que conoces a alguno que tienen poca relación entre ellos o que casi ni se hablan? ¿Qué tipo de relación tienes con el Señor Jesús? ¿Es realmente a quien tú amas? El libro de Cantares, ¿verdad? Nos habla de eso, nos habla del amado. Y cuando aquella mujer dice, ¡mi amado! ¿Qué necesitas? ¿El qué? Ah, ¿no lo he encendido? ¿Ahora sí? Vale. Cuando el libro de Cantares habla del amado, dice, ¡mi amado! Está clarísimo a quién se está refiriendo, ¿verdad? ¿El Señor puede decir de ti, este es mi Hijo, que me ama? O se corta la frase a la mitad y dice, ¡este es mi Hijo! Somos nosotros reconocibles, igual que Cristo lo es para nosotros. Y la segunda cosa dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Claro, el que nos amó, hay algo que fruto de su amor le llevó, le impulsó a cometer una acción, ¿verdad? Nosotros decimos que amamos a alguien y normalmente, normalmente, normalmente nuestras acciones deberían, o sea, si yo amo a alguien, eso debería ir acompañado de acciones. ¿Por qué dice tu mujer, no me quieres? ¿Por qué te dice? Porque es que no me lo dices nunca, porque es que no me compras flores, porque es que no me ayudas, porque es que no me preguntas, porque no hay acciones. ¿Sí o no? ¿Cómo se demuestra el amor? ¿Solamente por decirlo? Se demuestra haciendo. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? Lo dice inmediatamente, dice al que nos amó y entonces inmediatamente dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces me voy otra vez a nosotros. El Señor Jesús demostró su amor hacia ti y hacia mí con acciones. Lo sigue demostrando cada día. Cada día el Señor hace acciones por ti y por mí. Cada día se pone en marcha. Cada día, en términos humanos, abre los ojos cuando se despierta. En términos humanos, ¿eh? Yo sé que el Señor no duerme. Pero cada día cuando se levanta, dice, pues ¿cómo le va a Georgie hoy? ¿Cómo le va a Elena hoy? ¿Cómo le va a Raquel hoy? Y emprende acciones. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, pues en casa, mi esposa se levanta y a los cinco minutos va a despertar a mi hija y prepara el desayuno para los dos. Y después emprende acciones para aquellos a quien ama. ¿Sí? El Señor se pone en marcha cada día y tiene acciones a tu favor. Pues déjame ir al otro lado. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué acciones emprendes tú por aquel a quien amas? ¿Qué te lleva a hacer tu amor por Cristo? ¿Hasta dónde te lleva tu amor? ¿Basta con llegar el domingo a la iglesia, escuchar la predicación, poner algo en la ofrenda, cantar unos coros, sonreír un poco, irte a tu casa después? Esas son las acciones que nosotros hacemos por el Señor. Qué poco amor si solamente es eso, ¿no? Qué poco amor si solamente es eso. Porque el amor debe llevarnos a actuar. Si no, ¿de qué sirve decirte quiero si no haces nada? Decía mi madre, mi madre es una caja de sorpresas en cuanto a los refranes, ¿vale? Pero igual lo conocéis. Pero decía, mucho te quiero perrico, pero pan poquico. Mucho me dices que me quieres, pero no me das nada. Mucho me dices que me quieres, pero no me llamas nunca. Mucho me dices que me quieres, pero nunca te preocupas por mí. Mucho me dices que me quieres, pero nunca me preguntas cómo estoy. Eso sería lo que yo le diría a mi amigo, que dice que me quiere, pero realmente no se preocupa por mí. ¿Qué diría el Señor de cada uno de nosotros? Mucho dices que me quieres, pero ¿qué haces por mí? ¿Dónde están tus acciones? Santiago lo diría así. Él hablaría de la fe y diría, tú dices que crees, ¿dónde están tus obras? Déjame aplicarlo igual al amor. Tú dices que amas a Dios, ¿dónde están tus obras? Yo digo que amo a Dios, ¿qué estoy haciendo por el Señor? Y entonces, la tercera cosa que vemos aquí es que nos hizo reyes y sacerdotes. Por lo que he leído, tal vez sería una mejor traducción decir un reino de sacerdotes. Entonces, ¿qué hacen o qué hacían los sacerdotes? Si a nosotros nos ha hecho sacerdotes, la pregunta es, ¿estoy ejerciendo yo como sacerdote? Bueno, pues antes de nada, lo primero que tengo que ver es qué hacían los sacerdotes, ¿verdad? Para ver si yo, en alguna cosa, puedo buscar un paralelismo con esto y puedo ejercer yo mismo de sacerdote. Entonces, lo primero que viene a mi mente, si voy a decir también a la tuya, que hacían los sacerdotes, era ofrecer sacrificios. ¿Usted se acuerda conmigo? ¿Qué tipo de sacrificio yo como sacerdote tengo que ofrecer? ¿Tengo que coger un cordero ahora hoy en día y sacrificar un cordero? Es más, ¿tengo que coger un cordero ajeno? Es decir, si yo soy el sacerdote, ¿tengo que coger un cordero que me traiga Iñaki y sacrificarlo por Iñaki? ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? El sacerdote alguna vez, supongo, sacrificaría un cordero por sí mismo. Pero la mayor parte del tiempo estaba sacrificando corderos de otros. Es decir, era el que era el intermediario allí, el que tenía que ofrecer el cordero que el pecador, el judío que había pecado, le traía. No era su cordero, sino que era el cordero de otra persona. Pero yo, yo, como creyente del año 2018, y como sacerdote, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo sacrificar? No vamos a buscarlo, pero rápidamente, ¿qué dice Romanos 12, 1 y 2? Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en... Entonces, ¿qué tengo que sacrificar yo? Yo. Yo soy el que tiene que estar en el sacrificio. Yo mismo. ¿Es un sacrificio muerto o no? ¿Es un sacrificio cómo? Vivo. Lo cual quiere decir que constantemente tengo que presentarme como sacrificio. Y todo lo que yo soy, todo lo que yo quiero, todo lo que a mí me importa, todo lo que son mis prioridades, todo lo que yo deseo, tiene que estar en el altar. Eso es el sacrificio vivo. ¿Qué quiero yo? Yo lo sacrifico por el Señor. ¿Qué me interesa a mí? Yo lo sacrifico por el Señor. ¿Cómo uso mi tiempo? Yo lo sacrifico por el Señor. ¿Cuáles son mis prioridades? Yo lo sacrifico por el Señor. Eso es lo que yo pongo en el altar, porque eso es un sacrificio vivo. Soy sacerdote y como sacerdote, ¿qué debo sacrificar? ¿Tengo que sacrificar tus prioridades? No, tengo que sacrificar las mías. ¿Tengo que sacrificar tus gustos? No, tengo que sacrificar los míos. Soy yo el que me tengo que poner en el altar. No tengo que poner a nadie más en el altar que a mí mismo. Pero como sacerdote, ¿qué debo sacrificar? La segunda cosa que hacían los sacerdotes era tener, por así decirlo, una relación directa con Dios. Ellos mismos eran. Ellos podían, al menos una vez al año, entrar en la presencia del Señor. ¿Lo recuerdas? Una vez al año, al menos, podían entrar en la presencia del Señor. Allí estaban, llegaban delante del propiciatorio y sacrificaban una víctima allí por todos los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Recuerdas? Una vez al año, cruzaban al lugar santísimo, entraban dentro, abrían el velo y entraban dentro. Pero sabemos nosotros que con la muerte del Señor Jesús, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó en dos. Y a partir de ahí, nos dirá Efesios y también Hebreos, que ahora nosotros tenemos, ¿qué? ¿Qué tipo de entrada tenemos al Padre? Tenemos una entrada libre. Por lo tanto, ahora, ¿quién tiene que estar en la presencia del Señor? No una vez al año, sino constantemente. Cada uno de nosotros. Dice Elías, le dice Acab, dice, viva Jehová, dice, delante de quién estoy. Él está delante de Dios, en la presencia del Señor. Nos dirá la Biblia de Enoch, que caminaba con Dios, ¿sí? Estaba en la presencia del Señor constantemente. Yo, como sacerdote, ¿qué debo hacer? Estar en la presencia de Dios. Sacrificar y estar en su presencia, constantemente, ¿sí? La tercera cosa que tenemos que hacer a los sacerdotes era interceder por otros delante de Dios. Os acabo de explicar cómo, al menos una vez al año, el sacerdote entraba ahí y intercedía por los pecados de todo el pueblo. Pero, diariamente, también, él era el intercesor, era el que estaba en medio, era el que hacía de puente entre el sacrificio que se le presentaba y el judío que venía. Él era la figura que tenía que interceder por otros delante de Dios. ¿Estás tú intercediendo por otros delante de Dios? ¿Estás yendo delante del Señor y estás intercediendo por tus padres, por tu pastor, por tu hermano, por tu hermana, por el que está necesitado, por la salvación de tu vecino? ¿Estás intercediendo por otros? Como sacerdote debes. Es una de las funciones del sacerdote. Deberíamos estar intercediendo unos por otros. Tenéis un versículo ahí en Levítico 16, 33, pero no tenemos tiempo de ir a leerlos todos. Y, por último, el sacerdote, está ligado, de hecho, con lo anterior, es el representante de Dios. El sacerdote era el representante de Israel delante de Dios y era el representante de Dios delante del pueblo. Nosotros, hoy, somos los representantes de Dios. Antes, os ponía el ejemplo de Amena, de Iberdrola, de Orange, de la compañía que tú quieras que tocan la puerta de tu casa. Hola, ¿qué tal? Vengo de Orange. Esa persona que tú tienes delante es Orange, para ti, ¿verdad? Es Iberdrola, es Endesa, es la compañía que sea. Esa persona justo que tienes ahí delante, ¿verdad? Esa imagen que tú estás viendo es para ti la compañía entera. Tú representas a Dios. Ojo, porque son palabras muy grandes. Que tú y yo somos los representantes de Dios. Los embajadores, nos dirá el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquella persona que viene de aquel país representando a su país. Somos los abanderados cuando empiezan las Olimpiadas, ¿verdad? Veis a todo el equipo de un país que pasan allí en el Estadio Olímpico y hay uno delante que lleva la bandera. Ese eres tú. Vienes en el nombre del Señor. ¿Estamos nosotros representando a Dios delante del mundo? Somos sacerdotes, debemos. Debemos. El mundo no va a ver a otro Cristo que el que no vean en ti. Somos los representantes del Señor. Así pues, nos hizo reyes y sacerdotes. Y luego dice, el que viene en las nubes y todo, ojo, le verá. Este es un pasaje que está relacionado directamente con Daniel 7.13. Déjame leerte el versículo, lo tengo aquí. Aquí dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él. El Señor Jesús vendrá en las nubes del cielo y todo ojo le verá. Claro, decir todo ojo le verá, piensa que la escritura tiene muchos años, ¿vale? Pues hace, no sé si cincuenta, pero hace cien años era una locura. Pero hoy en día alguien le da un botón y todo ojo le verá, ¿verdad? Y el día que el Señor Jesús venga a buscar a los suyos, todo ojo le verá. Todo el mundo sabrá. Y le mirarán y dirán, este es aquel, como dice el pasaje, al que traspasaron. Este es aquel que se fue y ahora viene a buscar a los suyos. Luego dice inmediatamente después, el que traspasaron. Por cierto, literalmente, ¿quién crucificó al Señor Jesús? ¿Quién dio el martillazo en los clavos? Los romanos. Pero ¿a quién? Vamos a decirlo así. ¿A quién culpa al Señor Jesús? ¿A quién responsabiliza al Señor Jesús? ¿A quién responsabiliza a Dios de la muerte del Señor Jesús? A los judíos. Vamos a leer ahí un pasaje, por ejemplo, en Zacarías 12.10. ¿Por dónde íbamos? Por aquí. Daniel, hijo, ¿me puedes leer Zacarías 12.10? Sáte, coge tu biblia y luego vas. Zacarías 12.10. Zacarías 12.10. Está después de Salmos. Un poco después, pero está después de Salmos. Se habéis dado cuenta, está hablando de la casa de Israel y luego dice mirarán a mí, a quien traspasaron. Pedro, en su discurso en Pentecostés, a quien culpa también de la muerte del Señor Jesús, a los judíos a los que está predicando. Pero sabemos nosotros que al final ni los romanos ni los judíos, el responsable de la muerte del Señor Jesús fui yo. Y así debemos vernos, como el que dio el martillazo en el clavo. Porque si no fuera por mi pecado, el Señor no hubiera tenido que venir nunca. Al final, el último responsable de la muerte del Señor Jesús eres tú, soy yo. Porque si no fuera por mí, no hubiera tenido que venir nunca. Si no fuera por mi pecado, jamás hubiera tenido que estar aquí. Así pues, al que traspasaron y luego dice el alfa y la omega. Sabéis que son la primera y la última letra del alfabeto griego. Es decir, el Señor lo comprende todo. Es el principio y es el fin. Con Él empiezan todas las cosas y con Él terminan todas. No solamente eso, sino que tiene todo el conocimiento. Con el alfabeto formamos palabras y con las palabras extendemos el conocimiento. El Señor es todas las letras, la última y la primera. Con Él, en Él está todo conocimiento, todo lo que nosotros necesitamos. Que Él sea la primera cosa en nuestra vida y la última. Que Él sea el alfa de cualquier cosa que emprendemos. Que Él sea la omega de cualquier cosa que hacemos. Que sea por Él y por Él y a través de Él que hacemos cada cosa. Que Él sea nuestra alfa y nuestra omega. El inicio de cada cosa, el final de cada cosa. Cristo. Que no sea otra cosa. Porque Él es el principio y el final. Es el alfa y la omega. Y además de eso nos dice que es el todopoderoso. Ahí está, el todopoderoso. Esto debería traernos paz. Es como aquel niño que cuando es pequeñito se cree que su padre puede hacerlo todo. Enseguida se dan cuenta que los papás no podemos hacerlo todo. Pero es como... Había un anuncio de catalán occidente. Que una niña decía, mi papá lo arregla todo, todo, todo. ¿Lo recuerdas? Es mentira. Papá no lo arregla todo. Pero nuestro Padre Celestial sí. Porque es el todopoderoso. Y está de tu lado. Está de tu parte. Está al lado tuyo. Como alguien dijo alguna vez, el Señor y yo somos mayoría. No hay nada que con Dios no puedas hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El todopoderoso está de tu parte. Esto es un pensamiento que debe traernos tranquilidad y paz en los momentos de tribulación y de prueba. Que Cristo todo lo puede. Cristo todo lo puede. Y además de eso, nos habla entonces de su descripción física. Y la primera cosa que nos dice en cuanto a su descripción física es que está en medio de los siete candeleros. Es decir, el Señor está en medio de sus iglesias. El Señor tiene las siete estrellas en la mano. El Señor tiene el control de cada situación. El Señor tiene el dominio de cada situación que ocurre en las iglesias. Él sabe lo que está pasando. Él no está ausente. Él sabe. Él conoce por la situación que pasa cada iglesia. Si estamos andando bien. Si estamos andando mal. Y a la vez, no solamente es que conoce, sino que tiene el control. Lo tiene en su mano. Él tiene las siete estrellas en su mano. La segunda cosa que nos dice es que su cabeza y sus cabellos eran blancos. Como blanca lana. Como nieve. Esto es símbolo de la pureza y de la santidad y de la justicia del Señor Jesús. De su deidad. De su deidad. Porque en Daniel 7.9 dice. Estuve mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y Daniel está diciendo esto y se está refiriendo al Padre. Y aquí Juan dice prácticamente lo mismo. ¿Y a quién se está refiriendo? Al Hijo. Porque el Hijo es Dios. Está hablando de la Deidad del Señor Jesús. Pero a la vez, esta imagen de pureza del Señor, de santidad, debería hacernos reflexionar también a nosotros. Porque si somos sus hijos, deberíamos también ser santos. Y hablaremos de este tema de la santidad a lo largo de lo que nos queda en las siguientes sesiones. Luego dice sus ojos, como llama de fuego, ¿te acuerdas? Él le ha dicho a todas las iglesias, yo conozco tus obras. Porque sus ojos lo escudriñan todo. Y el Señor lo sabe todo. Discierne lo más profundo de cada corazón. Dice sus pies. Sus pies semejantes a bronce bruñido. Refulgente como un horno. El bronce es símbolo de juicio en la Biblia. El altar del templo era de bronce. Y allí es donde se hacían las ofrendas. Porque es símbolo de juicio. Recuerda que el Señor Jesús que viene, el Señor Jesús de Apocalipsis 1, viene a juzgar, viene con vara de hierro, viene en un caballo blanco, viene a rescatar a los suyos. No es el Mesías que viene al pesebre. Ese ya vino. Y nosotros nos hemos beneficiado de eso. Pero el que vendrá después será con vara de hierro. Será el que tiene los pies de bronce. Juicio. Y finalmente, en cuanto a su descripción física, dice, y su voz como estruendo de muchas aguas, ya no es la voz de trompeta de la que nos ha hablado antes. La voz de trompeta es una voz que llama. Es un toque que llama. La voz de muchas aguas es una voz de autoridad. Nos dice lo mismo en Ezequiel 43.2. No vamos a leer. Bueno, yo lo tengo aquí. Os lo leo en un momento. Dice, he aquí que la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente y su sonido, era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Es una señal de autoridad esta voz. No es la voz de trompeta de antes. Y finalmente, fíjate la descripción que hemos hecho de este Señor Jesús. Este Señor Jesús que camina en medio de las iglesias. Este Señor Jesús que tiene las siete estrellas en su mano. Este Señor Jesús que viene a impartir juicio. Este Señor Jesús que tiene una presentación imponente. Y entonces, en el versículo 17, este mismo Señor Jesús, que en su diestra tiene las siete iglesias, que con su diestra gobierna el universo. Dice el versículo 17, Juan dice, cuando le veí caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. La misma diestra que tienen las siete iglesias en su mano. La misma diestra que gobierna el universo. La misma mano derecha que tiene poder para hacer y deshacer. No se preocupa solamente de las cosas grandes y de las siete iglesias. Sino que tiene el tiempo suficiente para pararse, ver a Juan postrado, tocarle y decirle, no temas. ¿Cuántas veces no habría Juan escuchado eso, no? Lo había escuchado cuando estaba en medio de la tempestad. ¿Lo recuerdas? Viene el Señor Jesús caminando sobre el agua y dice, no temáis. Cuando están en el monte de la transfiguración, con Pedro y con Jacobo, el Señor les dice, no temáis. Jairo lo escuchó, me recordabas antes de la hija de Jairo. Jairo lo escuchó, Jairo acaba, su hija está a punto de morir, va a buscar al Señor Jesús, empiezan a caminar hacia su casa y la multitud aprieta al Señor, la gente, todo el mundo le empuja, tal y en medio de todo eso viene aquella mujer, toca el bote de su manto, la mujer es sanada, el Señor Jesús se para, ¿quién me ha tocado? Y Jairo, venga, vámonos, vámonos, mi hija está. Y allí está el Señor hablando con aquella mujer y de repente viene el mayordomo, el siervo de Jairo. Y supongo que allí en un rincón lo coge y le dice, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Dice que el Señor lo oyó. Es curioso porque estaba en medio de un tumulto ahí, la gente le apretaba hablando con él, le estaba hablando con la mujer, pero dice que el Señor lo oyó. Desde luego no con un oído físico, pero dice que lo oyó. Y que cuando lo oyó, se acerca a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. El Señor en medio de toda tu tribulación te dice, no temas. Igual que le dijo a Juan no temas, igual que se lo dijo a los discípulos, igual que se lo dijo a Jairo, a ti y a mí, también el Señor en medio de su gobierno del universo. El Señor que está controlando que las estrellas no choquen unas contra otras. Tiene el mismo cuidado en eso como el que tienen cada uno de sus hijos. Y a cada uno de sus hijos le dice, no temas. Esta presentación de este Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 1, esa presentación tan majestuosa, esa presentación tan todopoderosa, si puedo decirlo así. En medio de todo eso, es como que el Señor desciende de su trono, toca al pecador y le dice, no temas. Y esto, hermano, es hermoso. Porque el Señor en medio de, vamos a decirlo así, todo su trabajo, tiene tiempo para ti. Se preocupa por ti. Tú y yo somos su primera preocupación del día. El Señor viene con todo su amor y te dice, no temas, yo sé por lo que estás pasando. No temas, sé lo que está ocurriendo. Cerramos aquí lo que sería la introducción. Y entonces vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2, vamos a leer estos siete versículos. Y después entramos a considerar la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Dice Apocalipsis 2.1 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que dicen ser apóstoles y no los has sufrido. Y, perdón, y no los son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que me enciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hablemos un momento de Éfeso. La ciudad de Éfeso, para aquella época, tenía aproximadamente 750.000 habitantes. Es probablemente la tercera ciudad más grande de la época. Después de Roma, tal vez Alejandría. Es una ciudad muy grande. Recientemente estábamos estudiando con mi hija la historia de España del siglo XVII. Para entonces, Barcelona tenía 30.000 habitantes, Madrid 80.000. ¡Siglo XVII! O sea, en el siglo I, Éfeso tenía 750.000 habitantes y no había edificios de 10 plantas. Para que nos hagas un poco la percepción de cómo debía ser la ciudad. Como te digo, después de Roma, Alejandría y tal vez no sé si Antioquía de Siria, era de la tercera o la cuarta ciudad más grande del mundo en aquel momento de Éfeso. Entonces, además de eso, tenemos que era una ciudad muy próspera, como digo, la más importante de Asia. Había también muchos judíos. ¿Recordáis cuál es el modus operandi de Pablo cuando llega a una ciudad para predicar el Evangelio? ¿Lo recuerdas? Esto lo vemos en Hechos capítulo 18. Cuando llega a Éfeso, él llega allí. Lo primero que hace es buscar una sinagoga, predica la sinagoga. Y enseguida ya tiene dos bandos en la sinagoga. Los que han creído en el Mesías, los que no han creído en el Mesías. Los que han creído en el Mesías le siguen, los que no le apedrean. Básicamente, este es el resumen de cómo funciona Pablo cada vez que llega a una ciudad. Entonces, cuando le quieren apedrear, cuando le quieren matar, cuando le quieren perseguir, pues al final Pablo, si no consigue evadirse, tiene que salir de la ciudad, se va a otra ciudad, hace lo mismo. Y así va dividiendo sinagogas entre los que creen y los que no creen en el Mesías. Y ahí se forma una iglesia y va dejando a algunos hermanos ahí. Y así es como se forma cada una de las iglesias. Resumiéndolo mucho, esto es lo que ocurrió en Éfeso. Ahora veremos un poco de la historia de Éfeso también. Como digo, Comercio estaba muy cerca de la vía Ignacia, una de esas vías romanas, de las calzadas romanas que construyeron los romanos para poder llevar sus tropas y comercio a todos los sitios. Entonces, además de esto, tiene un teatro para 25.000 personas. Ahí tenéis una foto sacada de internet en este caso. Fíjate cómo era el teatro. 25.000 personas aproximadamente que habían aquí. Esto es la mitad de la población de Sardañola o de Irún, más o menos. 25.000 personas que habían aquí en este teatro. Además de eso, tenemos el templo de Diana. Cómo no, ¿vale? Diana era la diosa de la fertilidad y de la sexualidad. Veis ahí la imagen de Diana con un montón de pechos. Y eso es porque era la diosa de la fertilidad y de la sexualidad. El culto a Diana estaba mezclado con la prostitución. No podía ser de otra forma. Hablamos de la diosa de la fertilidad. Por lo tanto, hay una prostitución, vamos a decirla así, sagrada. El templo también era el lugar de asilo para delincuentes. Al parecer, había protección para delincuentes alrededor de un tiro de flecha. Es decir, tú te ponías en el templo aproximadamente, tirabas una flecha y ahí donde te llegaba la flecha, yo no sabría calcular esto, ¿qué? 100 metros, 150 metros alrededor del templo, 200 metros como mucho. Pues en ese radio, allí, no podían tocar a ningún delincuente. Podías hacer lo que te diera la gana porque no podían tocarte. ¿Vale? No podían venir los soldados a arrestarte allí. Así que imagínate de qué estaría allí en el templo. O sea, todos los que hubieran cometido cualquier fechoría, ¿dónde se iban? Pues me voy al templo de Diana porque allí no me pueden tocar. ¿De acuerdo? No solamente eso, sino que también en su interior albergaba una especie de banco y era considerado el lugar más seguro de toda Asia. Más seguro de toda Asia. Era visitado continuamente por gente de todo el mundo. Era como la Meca. Allí era un lugar de peregrinación. Allí iba la gente a rendir culto a Diana y era un lugar donde, por lo menos, tenías que ir una vez en la vida para ver el templo de Diana. Si hacían pequeñas reproducciones en miniatura del templo, ¿lo recordáis? Cuando yo voy a algún sitio o cuando algunos de vosotros viajáis a algún sitio, entonces yo os pido que me traigáis un souvenir. Un algo, un dedal, un no sé qué, de algún sitio. Las chicas me han traído alguna vez. Andrés me trajo el pirulí ese de Seattle. No sé cómo se llama. Algunos de vosotros me habéis traído cosas de algunos sitios y donde vi a algún sitio también compro algo. Les recuerdo, eso es un souvenir. En este caso, eran un poco más que un souvenir. En primer lugar, eran de plata. Demetrio, que lo leemos en Hechos capítulo 18, era un artesano de plata. Entonces la reproducción era un pequeño templo de Diana de plata. Pero no era para ponerlo como yo, que lo pongo en la leja de la cocina allí de adorno. No. Era porque se lo llevaban a casa y eso formaba parte de su adoración particular. Venía a formar parte de su culto a los ídolos en su hogar. Y por eso Demetrio se tira de los pelos y dice estos hombres que están convirtiendo a toda Asia tenemos que frenarlos. Porque si no, no vamos a vender ni un templo más. Si dejan de adorar a Diana, no venderemos ni un templo más. Y si no vendemos templecillos de Diana, se nos va el negocio. Por lo tanto, tenemos que parar esto de Pablo y sus amigos que están predicando a de Jesús. De ahí viene la revuelta de Diana de los Efesios. Bien. Considerado el templo una de las siete maravillas del mundo antiguo. Ahora, si tú vas a internet y te pones las siete maravillas del mundo moderno, pues creo que encuentras cosas como la muralla china, puedes encontrar cosas como... No las recuerdo. ¿Vale? Pero hay... ¿Cómo? ¿Qué más? El Taj Mahal, seguramente. ¿Qué más? ¿Con la ciudad de Babilonia? No, pero esas son las siete maravillas del mundo antiguo. Y son las que voy a mencionar. Pero las de hoy en día... ¿Qué? Las pirámides que coinciden, ¿no? Las pirámides son la única maravilla del mundo antiguo y maravilla a la vez del mundo moderno. ¿Sí? Las otras, como decía la hermana, pues tenemos los Jardines Colgantes de Babilonia, tenemos el Coloso de Rodas, tenemos la... Y así tenemos el Faro de Alejandría y ahí... No me las sé todas, ¿eh? Y así tenemos varias. No recuerdo qué escritor griego ni en qué momento, siglo III a.C. o alguna cosa así. Hice una lista de las siete construcciones más maravillosas que la humanidad había hecho hasta entonces. Y una de esas siete era el templo de Diana de los Efesios. ¿Vale? Para que os hagáis una idea del nivel que estaba. ¿Eh? Si tú hoy tuvieras que decir cuáles son las siete construcciones más maravillosas que tenemos, yo qué sé, pues eso, lo que he dicho. Mencionaríamos la Torre y Fiera, a lo mejor. Mencionaríamos la Murilla China. Mencionaríamos... Pues una de esas siete que mencionaba que el autor griego era el templo de Diana de los Efesios. ¿Vale? Este templo estaba sostenido por 127 pilares decorados de unos 20 metros de altura. 20 metros de altura, corregidme si equivoco, pero nos dan un sexto piso, más o menos. 6 por 3, 18. Sexto, séptimo piso. Claro, te tienes que poner en la época. Mira cuándo se construye este templo y montar un templo que tenga siete pisos de alto no debería ser fácil para aquel momento. Unos pilares de 20 metros de altura. Además, en estos pilares... No sé si lo tengo aquí. No, no lo tengo aquí. Estos pilares lo que hacían es que estaban patrocinados. Vamos a decirlo así. Estaban patrocinados. Es decir, este pilar lo voy a decorar yo que soy el... el alcalde de Pérgamo. ¿Sí? Y entonces, como yo lo voy a hacer, lo voy a hacer más chulo que nadie. El mío lo voy a hacer de mármol y le voy a... le voy a poner unos engastes de oro aquí. Voy a hacer que la columna sea una columna, no sé, jónica o dórica o lo que sea. Y además de eso le voy a poner unas piedras preciosas, tal. Y venía el otro y decía no, el mío va a ser más chulo. El mío lo voy a bañar de plata desde arriba hasta abajo y así competían unos con otros en riqueza. Y cada uno de esos pilares en sí ya tenía una riqueza. Imagínate, 20 metros de pilar si daban para hacer cosas, ¿no? Pues cada uno de esos pilares ya daban en sí la riqueza del templo. Aquello era realmente un sitio donde había muchísima riqueza allí dentro. No solamente riqueza, también había arte por todos los sitios. Albergaba multitud de obras de arte o los mejores artistas de la época. Todo eso que admiramos nosotros ahora cuando vamos a un museo, esa es la época. Allí estaban las mejores esculturas. Allí estaban... del museo o del museo del templo de Diana. Era tres veces más grande que el Partenón de Atenas. ¿Sí? Además de vosotras, ¿quién más está en el Partenón de Atenas? ¿Alguien más? ¿Tú también? Pues era tres veces más grande. ¿Vale? Yo tengo mi Partenón de Atenas que me trajeron María José y su hermana. ¿Vale? Que es de este tamaño. ¿Vale? Pues era tres veces más grande que el Partenón de Atenas para que te hagas una idea. ¿Sí? Y fue construido hacia el 650-550 a.C. Vale, si tardaron 100 años en construirlo pero fíjate la época. Estamos hablando del siglo VII a.C. Siglo VII a.C. Bien, finalmente espoliado, destruido. Eso sería una reproducción del templo de lo que hubiera sido en su momento. Y lo curioso es que esto es lo que hay. ¿Sí? Esto es lo que queda. Yo no sé si esa foto es internet o es tuya. No estoy seguro. No es tuya, ¿no? Pues esto es lo que queda del templo. ¿Sabes? Es algo muy curioso. Es algo muy curioso. Me hace pensar porque corréjeme si me equivoco, ¿vale? Pero la ciudad de Éfeso está apartado de la ciudad de Izmir. No, Izmir no. Eso es Izmir. De la ciudad de Éfeso actual. De Éfes. ¿Vale? Está apartado. No está en el mismo lugar. O sea, si tú vas a Roma pues tú encontrarás que todas las ruinas de los romanos están mezcladas con la actual ciudad de Roma. ¿Vale? Pero si tú te vas a Éfeso verás que la antigua ciudad de Éfeso está aquí y que la actual ciudad de Éfeso está aquí. ¿Y eso qué hace? Hace que todas las antiguas ruinas de Éfeso se hayan conservado. Tú vas caminando por Éfeso, ¿verdad? Y hay una avenida chulísima y rodeada de columnas que puedes caminar. Habéis visto el anfiteatro para 25.000 personas que vete a saber de cuándo es y se conserva perfectamente. Y todo eso y se conserva perfectamente. Pero tú llegas al lugar más importante de la ciudad que es el templo y ¿qué encuentras? Dos columnas. Es como que Dios hubiera dicho estoy harto de esto ya. Estoy harto de tanto pecado y de tanta idolatría y de tanta prostitución sagrada y de tanta inmoralidad. Estoy harto de todo esto. Y la ciudad se ha conservado perfectamente porque allí no han seguido construyendo. La ciudad quedó allí abandonada y se fueron a vivir a otro sitio cercano. Y entonces allí no hay nada. Pero en cambio el templo destruido, expoliado, quemado. Es como que Dios hubiera dicho hasta aquí. ¿Verdad? Eso es lo que queda del templo. Bien. Y entonces acordaros que estamos hablando de la aplicación histórica. Hemos dicho antes que correspondía a la edad apostólica. Sin duda la iglesia de los años 33 al 100 fue una iglesia que puso arduo trabajo. Una iglesia con mucha paciencia. Una iglesia que probó a los falsos apóstoles. Acuérdate los problemas que tenían con el gnosticismo, los problemas que tenían con los judaizantes. ¿Vale? Pero yo no puedo decir que fue una iglesia que abandonó su primer amor. O sea, cuando yo leo el libro de los hechos digo en qué estos creyentes han abandonado su primer amor. Yo no lo veo. Yo no lo veo. No sé si podéis discutirlo conmigo o no o qué piensas tú, pero yo no puedo decir que la iglesia de Éfeso se asemeja 100% a la iglesia apostólica. Por eso digo que está muy bien lo de la aplicación histórica, pero que es una aplicación que no coincide cada detalle. Porque yo no me atrevo a decir que aquellos creyentes del primer siglo que me sobrepasaban como, vamos, pero a mil kilómetros de mí eran gigantes espirituales que perdieron su primer amor. En serio, nada, echa un vistazo al libro de los hechos y verás que aquellos hermanos tenían una talla espiritual de los cuales yo para nada me puedo atrever a decir que perdieron su primer amor. Muy bien. Entonces entramos a lo que más nos interesa. Bueno, aquí tenemos algo especial en cuanto a la iglesia de Efeso que lo quiero ver volando, ¿vale? Que es el hecho de que es la única iglesia en la cual en el Nuevo Testamento tenemos su historia o parte de su historia. No lo tenemos con las otras iglesias. Yo no sé cuándo se fundó la iglesia de Esmirna. No sé cuándo se fundó la iglesia de Laodicea. No sé cuándo se fundó la iglesia de Filadelfia. No tengo más historia de estas iglesias. Pero de Éfeso sí tengo. Tengo su fundación en Hechos capítulo 18. Tengo después que Pablo va a Mileto y habla con los ancianos de Éfeso. Tengo después que veo a Timoteo pastoreando la iglesia. Tengo también que se quedaron aquí la Ipristila y la iglesia de Éfeso que llegó a Apolos y que estuvo allí un poco de tiempo y que luego lo enviaron a Corinto. Tengo varias cosas en cuanto a la iglesia. Tengo la carta a los Efesios. Tengo varias cosas que sí puedo conocer en cuanto a la iglesia de Éfeso, ¿vale? Como digo, Pablo funda la iglesia y deja allí aquí la Ipristila a cargo. Y esto fue algo, lo puedes leer en Hechos capítulo 18, donde llega Pablo, básicamente está allí cinco minutos y deja aquí la Ipristila a cargo. Y esto tiene muchísimo mérito para aquí la Ipristila. Porque la ciudad de los Efesios, como os he dicho, era la Meca. Era una ciudad llena de fanáticos religiosos. Donde la gente llega en el alboroto de Diana y gritan por más de dos horas ¡Grandes, Diana de los Efesios! Y dice, la mayoría habían venido y no sabían ni a qué habían venido. Y allí están gritando. Venga. Eran todos unos fanáticos religiosos. No sabían a qué estaban allí. Son gente que fácilmente te mataba por tus creencias religiosas. Tú vete hoy en día a un país musulmán y abre una iglesia a ver qué te pasa. Pues era muy similar la situación que Aquila y Pristila se debieron encontrar en aquel momento. Y allí les deja unos creyentes que se habían convertido hacía bastante poco donde Pablo los había conocido en Corinto y allí les deja a cargo de la iglesia. Y me voy. Yo voy a otro sitio. Y Pablo se va. Y allí los deja. Como digo, los creyentes Aquila y Pristila del siglo I gigantes espirituales al lado mío. Gigantes espirituales. Apolos llega a Éfeso poco tiempo y se va a Corinto y entonces tenemos su crecimiento. Pablo pasa dos años y medio o casi tres años allí es el centro de misiones en aquel momento Demetrio, Demetrio mismo, fíjate que paradoja, nos dirá que toda Asia se ha convertido y nos dirá que todo el mundo se está convirtiendo allí. Probablemente es el momento en que se fundan esas iglesias. Sabemos de la Odisea que se funda en ese momento pero no sé qué pasa con Esmirna, con Filadelfia, con otras iglesias, pero probablemente se fundaron también en esa época. ¿Vale? Era un centro de misiones. Ocurre lo del alboroto de Diana que conocéis bien, no voy a volver a relatarlo y finalmente vemos ahí hermanos dispuestos a morir por Pablo y en ese capítulo vemos que están dispuestos a dar su vida por el apóstol y finalmente tenemos la madurez, vemos la reunión de Pablo con los ancianos en Mileto, después tenemos la epístola a los Efesios, vemos a Timoteo en Éfeso como responsable del ministerio sobre el año 64 después de Cristo, tenemos después la carta de Juan en el Apocalipsis en el año 100. Así que de la iglesia de Efeso tenemos algo de información histórica que no tenemos en ninguna de las otras iglesias y solamente quería mencionarla en este momento. ¿Vale? Entonces sí, entremos ya en lo que es el comentario de la iglesia de Efeso, lo que sería el comentario. ¿Veis que hay las notas y solamente es como un resumen? En cada iglesia os he puesto un pequeño esquema, un pequeño cuadro. ¿Eh? Lo tenéis ahí, ¿verdad? Nada, muy breve, donde nos dice quién es el emisor del mensaje, los aspectos positivos, el reproche, un pequeño resumen. ¿Eh? No vamos a entrar solamente para que lo tengáis. Perdón. Como os he dicho hace un momento, ¿de qué nos habla que el Señor, el emisor del mensaje, sea aquel, como dice el versículo 1, que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Nos habla de control. Nos habla de que el Señor controla la situación. Que no pasa nada, que yo estoy aquí en medio, dice el Señor. Efeso, como tantas otras iglesias del siglo I, estaba sufriendo una persecución. Y el Señor les dice, estados tranquilos en medio de la prueba. Yo tengo control de la situación. Tengo las iglesias en mi mano. Yo camino en medio de las iglesias. Yo soy el que tiene el control. Y de nuevo, hermano, si el Señor Jesús puede tener el control de la situación, si el Señor Jesús puede controlar la situación en medio de la prueba, de la persecución de los romanos, de la tribulación, si el Señor puede controlar todo eso, ¿cómo no va a ser capaz de controlar tu vida? ¿Cómo no va a ser capaz de tener control hacia lo que a cada uno de nosotros nos ocurre? O sea, al Señor no se le escapa nada, otra vez, te vuelvo a hablar de la tranquilidad y de la paz que deberíamos tener cuando pensamos en esto. Al Señor no se le escapa nada, ningún detalle en nuestra vida. De repente, a lo mejor tú estás haciendo algo y digo, ¡ay, me he equivocado! Al Señor no le pasa eso nunca. ¡Ay, se me ha escapado! ¡Ay, se me ha caído! ¿Cuántas veces nos decimos eso, verdad? Y hay detalles en nuestra vida que se nos escapan. No me he dado cuenta. Al Señor no le pasa, no me he dado cuenta. Esa frase no está en los labios de Dios nunca. El Señor lo sabe todo, el Señor lo controla todo, el Señor no se equivoca nunca. Y desde luego, eso aplica a la iglesia de Éfeso, pero aplica a cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, hermano, paz, calma, tranquilidad, reposo, baste a cada día su afán, descansemos en Cristo porque Él tiene el control. ¿Sí? La segunda cosa que nos menciona aquí en cuanto es que es una iglesia de arduo trabajo. Arduo trabajo, ¿verdad? Y la palabra ahí para trabajo en griego la tengo aquí anotada es koros. Dice, implica una buena dosis de cansancio. Implica llegar extenuado al final. No es, ¡ay, estoy cansadito! Es que he ido a un paseo y vengo cansado de la calle. No, 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 no. Implica llegar al final del día agotado. Yo no sé si la imagen que tú y yo tenemos de la vida cristiana es esta, ¿no? De acabar agotados. Arduo trabajo porque si pensabas que la vida cristiana se resume a sentarse en el banco el domingo, nos estamos equivocando. La vida cristiana es en mucho trabajo. Trabajo, 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 trabajo. Al punto que lleguemos extenuados que nuestro trabajo... O sea, tú puedes definir tu vida cristiana como es eso. ¿Puedo yo decir mi vida cristiana entre otras cosas es una vida de arduo trabajo? ¿De servicio duro? ¿De estar cansado? Obviamente, no cansado del trabajo, sino cansado en el trabajo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Uno no se cansa del trabajo de servir al Señor. Uno se cansa en el trabajo de servir al Señor. Esto es una frase de Moody. Él decía, me canso en el trabajo, pero no me canso del trabajo. Y así debería ser con cada uno de nosotros, que lleguemos extenuados del trabajo, agotados físicamente en todos los sentidos. Eso es lo que se nos requiere como cristianos. Eso es el ejemplo que nos da Efe. Destacaban en su arduo trabajo. Destacaban a tal forma que lo menciona dos veces. Lo vuelve a decir en el versículo siguiente. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, dice el 3. No solamente lo dice el 2, lo vuelve a decir en el 3, porque realmente destacaban en eso. Y también destacaban en su paciencia. En su paciencia. Fíjate que estaban pasando por el medio de una prueba y destacaban en su paciencia. Nos dice aquí en el versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Y el versículo 3 lo repite. Has sufrido y has tenido paciencia. La paciencia es la capacidad para soportar con resignación trabajos, desgracias u ofensas, tranquilidad para esperar. Dice el Señor, yo querría ser más paciente. Yo querría tener más paciencia. Por eso el Señor te ha puesto hoy aquí para que me aguantes a mí un rato. ¿Vale? Entonces, quiero ser más paciente. ¿Sí? Santi. 5-3. Romanos 5-3. Romanos 5-3. Romanos 5-3. Es que te voy a decir toda la vida pensándolo, pero yo ahora mismo te voy a decir cuál es la solución para ser más paciente. Y vamos toda la vida dándole vueltas y yo te voy a dar la solución ahora mismo. ¿Eh? ¿Qué dice Romanos 5-3? Y no solo esto, sino que también a gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¡Ay, nada! Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¡Señor, dame tribulación! ¡Que quiero ser más paciente! ¿Amén? ¡Amén! ¡Eh, cuesta, eh! Cuesta decir ¡Amén! ¡Sí, señor! ¡Dame tribulación! Porque quiero que aumente mi paciencia. Entonces, ¿cuál es el camino para ser más paciente? Es la prueba. Es la tribulación. Es la dificultad. La paciencia no vas a comprarla en la tienda. Ni se te pega de alguien. Tú no te pones al lado de una persona muy paciente a ver si se me pega a alguien. ¿Verdad? La paciencia es un trabajo. Debe ser un fruto del creyente. El fruto del espíritu, ¿verdad? Y ahí tenemos la paciencia. Entonces, hermanos, esto es algo en lo que tenemos que trabajar, en lo que destacaba la iglesia de EFSO. Ellos eran pacientes al punto que lo repite dos veces. ¿Qué tal? ¿Puedes tú decir que tienes capacidad para soportar con resignación trabajos de gracias y ofensas? Si a la primera que alguien te roza ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿No? Bueno, mi ejemplo es... Me pasa a mí también. Pero, hermano, oremos por paciencia, pero cuidado porque eso a lo mejor implica tribulación. La forma en que el Señor va a trabajar en nosotros la paciencia, lo dice Romano 5.3, clarísimamente es la tribulación obra paciencia. ¿Vale? Además de eso, tenemos el hecho de que ellos corrigieron al pecador. ¿Sí? Y sabes que me llama mucho la atención el hecho de que la paciencia y la corrección van juntas. Inmediatamente después de hablar de paciencia nos habla de corrección y dices, hombre, pero si somos muy pacientes no tenemos que corregir a nadie, ¿no? ¿Verdad? Porque yo tengo tanta paciencia que no voy a decir nada. Tengo tanta paciencia que lo voy a soportar todo. Y entonces me voy a mantener callado, no voy a decir nada porque tengo mucha paciencia. Si tú haces eso con tus hijos, los llamarán maleducados. Porque tendrás tanta paciencia y no tendrás corrección. Y entonces si nunca les corriges, si solamente aplicas paciencia, nunca aprenderán. ¿Verdad? Has ido al parque alguna vez, ¿verdad? Allí con tus niños cuando eran pequeños y tal y ves un niño que le pega a su madre, ¿no? ¿No? Y su madre dice, no, es que yo soy muy paciente. Y digo, chico, yo creo que deberías corregirle también un poco. Porque ese niño es un maleducado. Y por cierto, ¿de quién habla cuando tú dices, niño, tú eres un maleducado? ¿De quién habla mal? Efectivamente. ¿Vale? Por lo tanto, hermano, en nuestra vida cristiana, gracia y verdad, ¿no? Estáis escuchando 800 predicaciones que le da el pastor en cuanto a esto. ¿Vale? En nuestra vida cristiana, paciencia y corrección. Las dos. Las dos. Porque si solamente corrijo y no tengo paciencia, obviamente estoy haciendo un mal. Pero si solamente tengo paciencia y nunca corrijo, también estoy haciendo un mal. Y llama mucho mi atención que precisamente en este versículo va una cosa detrás de la otra. Han tenido paciencia, pero también han sabido corregir. Y han hecho todo eso con discernimiento. Es decir, han sabido en qué momento aplicar paciencia, en qué momento aplicar corrección, en qué momento debían hacer esto o lo otro. Han sabido discernimiento. Discernir. Han sabido tener cuidado, hermano. ¿Cómo sé yo discernir? Aquí está hablando de las malas doctrinas, de las falsas doctrinas. ¿Cómo sé yo discernir lo que está bien de lo que está mal? ¿Cuál es la fórmula para saber ocuparme, para saber para saber tomar lo bueno y dejar lo malo? ¿De qué forma puedo yo saber eso? Lo malo que causa un placer incómodo, malestar. Pero no siempre, hermana. Pero también. No siempre. La forma en que yo tengo de discernir que algo está bien o que algo está mal es probando lo bueno y sólo lo bueno y nada más que lo bueno. Y cuando yo solamente pruebo lo que está bueno, 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 un día me meten algo malo y eso está mal. ¿Por qué? Porque lo percibo enseguida. Ahora cuando vamos a un banco, incluso a cualquier tienda, tienen esa maquinita que tú pones los billetes, ¿verdad? Y si son de no sé qué color la luz transparente o los cuenta, ¿verdad? Te dicen, ¡sh! Falso. ¿No? Te lo dicen enseguida. Pero no siempre ha sido así, no siempre han tenido maquinitas de estas en los bancos. Y entonces, ¿sabes lo que hacían? Cogían al banquero, a la persona que tenía que estar en la caja y al cajero y le daban billetes buenos. Solo buenos. Y aquel hombre, ojos cerrados, se pasaba el día tocando billetes buenos. Solo billetes buenos. Y el día que le colaba uno malo decía, ¡sh! Falso. Porque solo toco el billete bueno. Hermano, ¿cómo vamos a discernir nosotros la verdad de lo que no es verdad? ¿Cómo discerniremos nosotros lo que está bien de lo que está mal? ¿Cómo discerniremos nosotros las falsas doctrinas de las doctrinas correctas? Tocando la verdad solo. ¿Y qué es la verdad? Es la palabra de Dios. Así que, hermanos, si quieres discernir, empápate de la palabra de Dios. Si quieres tener la sabiduría de discernimiento para saber qué está bien y qué está mal, lo único que a nosotros nos queda hacer es empaparnos de la palabra de Dios. Y cuando estemos empapados en la palabra de Dios podremos decir, falso, esto que me estás diciendo no es verdad. ¿Por qué? Porque lo sé. Porque mi Biblia no dice eso. Falso. Esta actitud que estás teniendo no es correcta. ¿Por qué? Porque mi Biblia dice esto. Podremos discernir lo bueno de lo malo y obviamente hacerlo bueno y apartarlo malo. Vamos a dejarlo aquí y vamos a ir entonces al descanso.